De la pasión, de la tierra nos dejaron, el leva de la pasión La pasión Hola mis amigos, les saluda su amigo El Salsero de la Noche Hoy les vamos a presentar un tema nuevo a través de la cabina del señor Luzo Zárate, la sagradísima Rupa Caliente Y lo vamos a presentar por primera vez aquí con mis amigos de Pasión del Barrio Un saludo de su amigo y servidor, El Salsero de la Noche Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor Creo que nomás vemos, vamos a empezar a trabajar ya en la ciudad de México Gracias al Salsero de la Noche, creo que sí, en esa ocasión, una grabación de más o menos que nos dice ¿Usted qué haría si un día, una noche, no tuviera a su mujer? Dormiría frío, ¿verdad? Con lo que está acostumbrado a vivir calientito, a dormir bonito Esa canción se la vamos a servir necesariamente para hacer Una noche sin ti Una noche sin cuchicuchi Una noche sin ti Escúchela Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor Señoras y señores, vamos a hacer un éxito grande y sabroso Se la vamos a dedicar a la gente que viste de las salsas nuevas Las salsas novedosas Se la vamos a ver a mi compadre de Salsón Vallejo A gente, a gente que tiene el oído educado para la salsa Una noche sin ti ¿Qué haría usted? Una noche sin su mujer Báilelo bonito Háselo sacoso Escúchelo nuevo de la salsa Y tú querías una noche sin ella Toda una vida para mí Esa no la tiene ni disco, se ha esporjado Bueno, cada tumba, usted le pone azúcar a lo suyo Yo le pongo azúcar a lo mío Qué bonita grabación que dice Sabor Esa no la tiene ni el esporjado Hoy mismo se la vamos a pasar Toda la vida, mami Los robo de la salsa Sabor Felicidades que siempre A mi gente le pasó en el barrio Qué bonito, como dice Con un hechizo de amor en mis penas Disco nuevo Deja nuevo No hay nada que me lleve Esa es la persona para el martes y toda la banda chivora de la Guerrero Pocas cartas llenas de mi amor Haciéndole baile Escúchala Estás viendo Pasión del Barrio La pasión personal Por la vida, mami Esa no la persona, señora dona, que de hecho no despedirse Que bonito, ¿sabe? No hay nada que me lleve más que todo Ya cada día son cómo claro Si, pues como y nada que me lleve más que todo Que bonito, si tuve más agotada Uy cómoda grande la chiquita y 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